¡Gracias! Oiga, y hoy como quien dice, nos tomamos los tamarindos chiquillos, así que por favor a tener cuidado con esos tamarindos. Vean lo que vamos a hacer, voy a hacer un cerdo hoy empanizado diferente, más bien voy a hacerles una salsa de cerveza, pero voy a empezar haciéndole parte del acompañamiento. Vean lo que tengo por aquí, yo tengo una mantequillita que voy a usar, voy a usar una mantequilla para empezar a hacer una salsa. Esta salsa va a llevar un poquito, para que vean, un poquito, porque esto lo voy a hacer como aparte, azúquitar moreno, ¿qué se me hizo el azúquitar? Ahí está, qué manera, Julito, muchas gracias. Vean todos los que nos ven, para hacer una salsa, a veces un poquito más exótica llamaríamos, ¿verdad? Porque depende del tamarindos, una fruta que tenemos nosotros durante todo el año prácticamente, yo creo que es una delicia comerse algo que nos dé un sabor diferente. Vean, aquí lo que tengo es azúcar y mantequilla, voy a utilizar unas mandarinas, eso es porque ahorita las voy a usar, y las voy a caramelizar aquí, nada más. Sí, con los gajitos de mandarina. Sí, 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 vean qué bien, y ahí voy a empezar a usar también un poquito de cerveza. De la de su preferencia. De la de su preferencia, puede ser la que usted guste. Pase que ahí con mucho gusto lo atendemos. Muy bien, ahí está, vean que eso es mandarina con azúcar y cerveza. Y si usted no toma cerveza, no se preocupe, puede hacerla solo con azúcar y jugo de naranja, jugo de manzana, lo que usted guste también, no importa. Recuerde que esto no es incitando al tomar, sino es obteniendo las bondades de ese producto. Muy bien, ahí me voy a quedar con esto, mientras cambio de sartén, por supuesto, y me quedo ya por ahí, los vamos a reservar. Vieron el olor, es que no se puede imaginar lo que huele. Esto está muy sabroso. Ahora les voy a enseñar a hacer la pasta de cerveza, que es la que nosotros tenemos que aprovechar, y mientras se me cocina el cerdo, vamos a irnos al tamarillo. Ok, ok. Entonces, nos vamos por aquí. ¿Pasta de cerveza? Sí, en realidad es una pastita de cerveza, vamos a verla por aquí, vamos a hacerla, aquí la voy a colocar. Ahí lo único que yo tengo es harina y un poquito de sal. Entonces, para hacerla sencilla, voy a utilizar ajo en polvo y curry, ok. Usted saborice la harina como usted quiera, siempre yo le voy a recomendar estos elementos, pero usted la usa como usted quiera. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar, yo creo, que aquí puede hacer que yo tenga mucha harina. Voy a omitir un poquitito, voy a sacar un poquitito de aquí, y si voy ocupándola, la voy a usar. Para la gente que se viene conectando, ya estamos haciendo unas milanesas de cerdo con una salsa especial que Mauricio nos trajo, y que además está empezando Mau a utilizar mucho la cerveza en esta receta. Claro, pero no pasa nada, porque recuerde que todo el volumen de alcohol se va a evaporar con el calor, así que tranquilidad, no pasa nada. Y trajo para acompañarte. Y también le digo la otra, y también le digo la otra. Si usted si quiere tomar una cerveza, cómase un pescadito frito, ojalá así con patacones, ensaladas, escabeche encima. Ya, ya, ya. Vaya, ya, qué manera. Ok, vean, ahí estoy, ahí está, ve que ella está todavía espesita, entonces yo tengo aquí un poquito de agüita de pipa, agua de pipa, puedo usar. Señora, ¿me escuchó lo que es agüita de pipa? Muy bien. Eso es agüita, 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 agüita. Muy bien, vamos a ver, ahí está, y le vamos dando esa textura. Esa textura no necesariamente tiene que ser ligera, ligera, pero tampoco puede ser como la de hacer un pan. Muy bien, y la vamos haciendo poco a poco. ¿Puedo utilizar leche? ¿Puedo utilizar leche? ¿Puedo utilizar leche? ¿Estoy desconectado? ¿Tengo algún audio desconectado? No, no, yo es que ando buscándose ahí más cerveza para después acompañar este platillo. No, 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 no. ¿Ya no hay? No, Julito, no, 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 Julito. Eso ya nos podríamos ir a comprar ahora por ahí cerquísima. Sí, qué rico. Ok, vean, nada más, ahí me quedo ya con esto porque no la puedo dejar muy aguada porque si no, no se me pega el cerdo. El cerdo, ¿cómo lo marinamos? El cerdo lo mariné de la siguiente forma. Tiene sal, pimienta, curry, aceite, un poquito de azúcar también tiene el cerdo, ¿ok? Muy bien. Vean lo que vamos a hacer. Entonces ya ahí me agarro con una pinza y voy a tomar el lomo. Ahí está, filet. Curry tiene, ¿verdad? Curry, sí, también tiene curry. Que le da ese amarillito, ese colorcito. Ese colorcito. Veanlo, vean ahí. ¡Uy Dios! Y nos vamos con esto para el refrigerador. Muy bien. Ahí está. Vean que el aceite no está muy caliente. Hay que tener cuidado con eso y les digo por qué. Porque si no lo quemamos toda la pasta y por dentro queda crudo. Ok. Y la gracia es que esta textura quede de esta forma. Muy bien, vean que bien. ¿Cómo nos está yendo ahí en la casa? ¿Están anotando, sí? ¿Están pegadísimos? Bueno, muy bien. Voy a hacer estos tres porque ahora voy a servir los tres. Esto lo podemos acompañar hoy con tamarindo, que le voy a enseñar a hacer esa salsa tamarindo. Pero también podría ser con salsa de maracuyá, que le queda espectacular. Cualquiera de las dos nos va a aportar ese asilito, ¿verdad? Cualquiera de las dos nos va a aportar. Muy bien. Ahí está. Vamos bien. Vean qué fácil, señora. Si usted me va a decir que usted no va a hacer el almuerzo hoy rapidísimo, pues ahí estamos. Y vean cómo hacemos la salsa de tamarindo. Cebolla. Ok. Un poquito de margarina. Ah, bueno, ustedes vieron unos huevos ahí. Si ustedes querían, también se le puede poner huevo a la pasta, si quisiera. Ok. Nada más la traje porque hay gente que no come huevo. Ahí está. Muy bien. Ahí estoy con la cebolla. Ajá. Y mantequilla. Un poquito de tomillo. Me encanta el tomillo. Para que reviente con la mantequilla. Ojo lo que tengo aquí. Tengo mandarina. Si gusta, le damos aquí. ¿Qué manera? Véala. Esta mandarinita así. Uy, vea qué buena mandarina. Vea el color. ¿Va qué bien? Y la estripamos. Ay, Dios mío. Qué olores. Ok, muy bien. Ahí se los puse el tamarindo en la versión, ¿verdad? Normal de ella. Ahí está. Ahora, después de esto, ahora sí, con el sabor que se lo merece el señor tamarindo, le incorporamos aquí. Tamarindo. Muy bien. Si usted quiere, la puede dejar un poquito ligera, la puede dejar pastosa. Usted decida, pero lo importante es que le quede bien sabrosa. Si usted es de esas personas que siempre nos escriben por ahí a través de nuestras redes sociales que el chef del 8 les hace la boca agua, recuerde... Que pueden visitar Tortillería Greca en Grecia. Claro, así es, ahí es. Por favor, lléguense. Ahí los estamos esperando. Este fin de semana tenemos nada más y nada menos que Rice and Beans. Oiga, y ustedes tienen que ver en redes los patacones que Mau le pone a ese Rice and Beans. Ah, vio qué bárbaro, Julito, vio. Es el semejante patacón. Ok, muy bien, sal y pimienta. Qué rico, qué rico, qué rico. Y se acuerdan lo que había hecho con la mandarina, vean, véanla. Esta mermelada va por ahí. Wow. Vean qué sabor, cuánto nos queda, porque yo estoy como que si tuviera todo el día, pero bueno, sí, tenemos buen tiempo, qué lindo. Oiga, vean. Hasta para comer, nos va a dar tiempo. Hasta para llevar, como dicen por ahí, hasta para llevar, Julito. Trajimos topper hoy. Ok, muy bien. Vean qué bien. Ahora viene la hora, la verdad. Porque posiblemente uno diga, bueno, esto está buenísimo, pero ¿será cierto, Julio, que está bueno? Hay que probar, hay que probar. Uno no se quita el hambre leyendo el menú. No sea bárbaro, papito. Yo quisiera decir lo mismo. No, venga, por favor. Julio, por favor, es testigo. Ajá, testigo número uno. ¡Uy, Dios! Qué rico. Bueno, le damos una vueltita al pescado aquí, vean. Ahí está. Vamos a darle una vueltita, le vamos a subir ya candela a esto. Vamos a darle, porque voy montando, voy apagando la salsa de tamarindo, que ya la tengo lista. Y después vengo aquí con un purecito, nada más. Sírvalo como usted quiera, pero yo lo voy a enseñar. Si usted tiene una manga como esta, usted puede hacer una figurita ahí con él. Vamos a ver, ok. Y la chinea. Vea, ojo, para que lo presente. Bien. ¿Quiere algo más ahí? Ok. Todo entra por la vista, Mau, ¿verdad? Claro, claro que sí. Es importante a veces un chineíto ahí a la comida. Perdón, negro, ya le atravesé toda la cabezota en los... Ok. Ahí, ahí nada más como para el jugueteo ahí, porque usted lo puede poner a... Vea que bien, entonces usted le puede hacer esas cositas con el puré para que ya monte el cerdo. Ojo, esta milanesa de cerdo como se va viendo, ojo, ojo. Ojo y oídos, ojo y oídos, qué manera. Ya casi la sacamos, porque en realidad ya nos está diciendo, Sáqueme, porque me quiero que me devore este almuerzo. Ahí está, ¿no ve? Jay iba a preguntar, ¿yo qué iba a hacer usted comer esos gajitos de mandarín? Jay, es que imagínese, esto queda espectacular, Julito, para acompañar el cerdo. Siempre el agridulce es algo increíble. Muy bien. A comer, dice esta canción. Qué bueno, papá. Ahí está, esa es la de la hora del almuerzo. La de la hora del almuerzo. Vámonos. Vamos a tomar este que está más pequeñito. Ahí está. Vamos a ver, lo podríamos dejar un poquitito más ahí como para que dore, ¿verdad? Vamos a dejar los otros ahí mientras, pero ya vamos a ir dándonos este chineito. Ahí usted se imagina que usted lo va a dejar un poquitito más. Y ahora sí, vea, vámonos, vámonos ahí, vea qué rico. Claro, saquemos ese tamarindo ahí aflota. Hasta con la ramita del tobillo. Claro. Qué bárbaro. Qué bárbaro, venga. Hasta que tiene la gente en la casa tragando grueso, Mau. Qué bárbaro. Hombre, por favor, vea, eso es lo que es, papá. Vea, eso es lo que es. Y pongámosle otro aquí, no importa, agastemos esto. ¿Qué les parece? Oye, y si le gusta, véanos todos los martes y los jueves aquí en su sección El Chef del Ocho. ¿Qué les parece? ¿Ah? Y uno podría cambiar el tamarindo por piña. Por piña. Vea, cítricos riquísimos, maracuyá. Una salsa maracuyá para el pescado es increíble. Tamarindo, hasta de carambola, podríamos hacer una salsa de carambola. La piña, piña con mandarina, es buenísimo. Inclusive podríamos hacer una salsa de sandía. Se imagina usted también una preparación con sandía. Las fresas funcionan muy bien, las fresas con vino. Así que parte de esto, yo creo que es la creatividad que usted tenga en su hogar y como quiera usted también almorzar. Porque a veces no cuesta caro un buen plato de comida. Lo que necesitamos es tener algo como variarlo. Totalmente, ahí está. Tortillería Greca en pantalla, Facebook e Instagram para que ustedes se hagan la boca agua. No solamente con esta receta del día de hoy. Unas milanesas de cerdo con salsa de tamarindo. O unos churros de papa. Con todo lo que ahí preparan. Que ya nos dijeron este fin de semana, van a tener Rice on Bells. Oiga, vienen los churros de papa. Oiga, llegan los churros de papa. Churros de papa. Chiquillos, prueben, prueben. Por favor, ahí están. ¿Y qué buenos patacones, Mau? ¿Cuáles? ¿Cuáles patacones? ¿Cuáles patacones? Son buenísimos. Bueno. Poner 8. No, buenísimos, buenísimos. Pase adelante, pase adelante. Pase adelante. Pese que era para... ¿Sabe por qué? Porque escuché Rice on Bells, escuché Rice on Bells. ¿Eso es el fin de semana? Sí, sí, sí. Estamos en la revista los martes y los jueves, el canal 8, para aquellos que se quieran... Y estaba Rice on Bells. Y estaba Rice on Bells. Dale, 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 dale. Era eso. Eso es placa, me extraña. Paulita es una chineada. Le gusta que le hagan piojito y también avioncito. ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué tal? Yo tome su chineada. ¿Qué quiere? También, pero no le hacemos. ¡Qué rico! Ojalá usted ponga en práctica también estas recetas que el chef del 8 siempre nos trae martes y jueves. Ustedes ahí, bien pegaditos, Mau. Como siempre, un placer. No, muchísimas gracias y que la pasen muy bien. Aquí estamos la siguiente semana, si Dios nos permite. Y a ustedes también que terminen la semana maravillosa, ¿verdad? Así es, 10 en punto de la mañana. Bárbaro, ¿verdad, Fer? Pero nos abrochamos los cinturones porque los dejamos con las noticias internacionales. Con el caballero de las Inter. ¡Chao! ¡Que tenga feliz día! ¡Chao! ¡Y desde ya, feliz fin de semana! ¡Pásala bien! ¡Una vida! ¡Ah, no! ¡Mirá! 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 Es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me amé A ver... A ver...